La Laila La Laila La Laila La Laila La Laila La Laila Continuamos el emisimo y parado, escuchamos Soñando de Diego Garamburu, del disco debut ¿Cómo andan los chicos? Despertando, le damos la bienvenida Muy bien ¿Todo bien? Bien, ¿y vos Diego? Bien, contento de estar acá con ustedes, muy bien Gracias. Está riendo acá afuera ¿Te gustó? Con las chicas, sí Y la tribuna se pone también Es un promo, muy concurrido Sí, 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 aparte, no, me encantó el tema de los cómics, viste Qué mundo, ¿no? Es un mundo, viste, muy raro que por ahí es como por ahí muy cerrado también, que no tiene tanta... Sí, no, yo hasta con Dorito y todas esas cosas llegamos pero después, ahí viste, no avanzamos más Claro, no fuiste a otro océano Marvel ya es demasiado Ya es mucho Bueno, hablemos un poco de tu disco Deboot, Despertando ¿Solista? Sí, solista Deboot, solista Nada bien, se grabó en Uruguay Lo grabamos el año pasado, 2017 Bien Con todos los músicos uruguayos En realidad, el disco lo produjo Fabio Marquisio que es un... De la Missisipi De la Missisipi, del primer disco y eso es lo que hizo acá en Buenos Aires que se hacían Uruguay tiene su nuevo disco y sus cosas Así que... ¿Por qué Uruguay? ¿Se dio la posibilidad? En realidad yo, bueno, estuve siete años con Session Rock, una banda que hacíamos blues y funk y quería salir un poco del rock y del blues, viste Si bien me encanta, me encanta mucho Estás muy emocionado Sí, sí, sí Me gusta mucho el rock, el funk y el blues Quería hacer otra cosa y en el 2006 conocí a Fabián en un... en realidad me habían contratado para tocar en el Solanas Resort Ah, mirá Sí, vamos Y lo conocí ahí a Fabián, pegamos buena onda un violero increíble y bueno, quedamos amigos, viste ahora las redes sociales es mucho más fácil estar a la distancia Te acerca a todo el mundo Y me fui para allá a grabar con algunos amigos y unos músicos, la verdad que conocí increíbles Veo que hay una participación especial de una murga Calumba Calumba, una murga de Montevideo Estos son los que justo escuchaban ahí al final del tema El tema que estaban escuchando Sí, increíble cuando fueron a grabar porque... Te iba a preguntar eso, ¿cómo es grabar? Sí, un quilombo debe ser, pero... Sí, yo me imaginé lo mismo, pero no sé me sorprendió lo organizado y lo afinado que son todos... Se nota que hace años que hacen eso, viste O sea, entraron 15 tipos al estudio y empezaron a grabar, bueno, yo hago esto y yo... Salió fantástico, porque se grabó la murga se grabó, salvo la parte de percusión las voces se grabó todo de una Y no, impresionante, la verdad me sentí el peor Porque yo grabando, viste y los coros y dos horas Y ellos de una... Sí, pero está más acostumbrado a hacer cosas en vivo Sí, y además cantando con otro lado que le hace otra voz completamente distinta al lado y no irte... Sí, son muy armoniosos, digamos Claro, es mucha costumbre pero en realidad en Uruguay, que eso lo hablaba con unos amigos ahora estoy yendo bastante seguido a tocar allá en el Tazu Teatro Bar de Montevideo la verdad me gusta mucho el lugar muy buena onda y ves que todos cantan todos participan de la murga en el verano el 1 de febrero es como que el carnicero cierra la carnicería y se va a bailar y canta, y canta de la hostia es como cuando te vas a salta que agarra uno la guitarra y se van a tocar y decís, mirá como tocas ese chabón y como canta y... y nada, hace otra cosa, pero bueno tiene que ver un poco con eso, con lo que llevan adentro y es parte de la cultura, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual por eso cuando se aborda algo parecido a lo que es la murga o algo, con mucho respeto y con mucha distancia porque, no sé, viste es algo que ellos lo hacen con mucha pasión también Igual lo deben recibir bien que ser invitados Sí, sí, como una especie de reconocimiento también, ¿no? porque... su rock nacional también es el nuestro o sea, ellos admiran mucho a Charlie, a Papo es como que... somos muy hermanos, viste, muy cerca estamos Sí, 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 sí Bueno, digo, ¿qué te parece si...? Hacemos algo de música, ¿crees? Hacemos algo... y ya que... viste la viola Vamos a hacer... Nunca una simple realidad existe en tu mente Hoy tus sueños se completan ruedas sin rodar tu arma ruedas sin rodar tu arma simplemente sueña, ve, no dejes nunca de sonar así creas tu destino a cada paso y vuelo alto, no dejes de volar aunque desde arriba te crees más alto y dame aire y dame aire necesito aire para respirarte y dame aire necesito aire para respirarte dame aire por favor Dame aire mi amor, necesito que me des, aire, con tus cincuenta besos armaré mi altar Para llevar tu argen de la soledad, piensa en silencio sin pensar y rompe ya esa barrera inconsciente Solo respirar es necesario para amar, solo estar sin ser indiferente Y el calor de un día te puede abrazar, oh, con su fuego incandescente Dame aire, necesito aire para respirarte Dame aire, necesito aire para respirarte Dame aire por favor, dame aire mi amor Necesito que me des, no, 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 aire Bueno, bueno, ¿qué? Bueno, bueno. ¿Cómo se llamaba esta canción que acabas de escuchar? Aire. Aire. Es necesario a veces, ¿no? Tomar un poquito de distancia, el aire. Para nosotros es clave para que nos escuchen. Para ustedes, para vivir. En el 88.7, estamos hablando con Diego Aramburu, que nos está visitando, trayendo su disco solista, Despertando He visto en YouTube, y esta es la parte... ¿Cómo chumea el tipo? He visto que haces un trabajo así de producción un poquito Hacemos trabajo de investigación acá, ¿no? Ah, mirá, mirá, mirá Un poquito Escuchame Hemos visto varias apariciones en televisión, en programas, en musicales Hay unas cosas Me interesa, me interesa saber eso ¿Cómo fue, no? Eso de llegar, ¿no? A la pantalla grande Mirá, la pantalla... No, mirá, el tema fue... Arranqué que estuve en La Voz, La Voz Argentina Sí Y fue, estuvo buenísimo porque es una experiencia, la verdad, divina Mucho casting, como sin... Ah, ¿cómo es eso? Ahí como 25 millones... Y como 14 castings... Ah, te eligen entre un montón de gente, ahí pasas como otra instancia... Terminaron yendo, eran 35 mil personas... Y después se hicieron... No me acuerdo si eran mil... Iban como a Chicano Y después van a Chicano y así... Y quedamos... 64... Ah, mirá... Y después, bueno, no sé, fuimos quedando... El tema que está bueno porque vas... Bueno, yo fui un montón de veces al canal, ¿viste? Claro Estás con... En ese momento estaba el Puma, la Sole, el Sergi y Axel Son copados... No, no sé, no... A ver, contanos... Hablaron con vos aparte de esto... Hablaron... Hablaron, que dijeron... Qué bueno lo que hacés... Contanos, contanos... Un poco los entretelones... En realidad hay mucha vanidad, ¿viste? Es un ambiente que tiene mucha vanidad, mucho ego y... Y como que nadie... Estaba buenísimo... A mí me gustó mucho el aprendizaje de ir... Eso te voy a decir, ¿no? El aprendizaje... Como saca lo positivo... Exacto... Hay... Como en todos los lugares... Viste... Siempre estamos como mirando al arco iris y queriendo ir ahí... Y después cuando llegás ahí decís... Al final no hay nada acá... O sea, era lo que se veía desde lejos... Es todo muy... Es eso... Se prende la luz y es una cosa... Y después son todos... Una fantasía, digamos... Estuvo muy bueno el aprendizaje de ir... Estuve yendo un mes y pico al canal... Compartir... Compartir... Lo que vendría a ser la escuela, la academia, eso... Nada... Viste... Conocer gente también... Conocí muchos productores que después, bueno... Después... Tenen una mano en la carrera... Sí... Más que nada después fui a un par de programas... Fui a M... Y un par de programas de Telefe... Estuve en la cocina... Ah, bueno... También... Y viste... Entonces... Eso te fogonea un poco... Sí... Sí... Te da una mano... Y pensaste así... Pegarla en un momento... Se te cruzaron por eso... Y ahora la pego... Y termina bailando por un sueño... Que hay una cosa que me parece que todos tendríamos tener en claro algo... A ver... El estilo musical que a mí me apasiona... No es el estilo musical que hoy está reinando... El universo de la música... Pero no seas reggaeton... No seas que garpa, digamos... Claro... Quizá dentro de unos años se ponga de moda esto que no sé tampoco yo muy bien qué es lo que hago... Pero ponerle rock canción se ponga de moda de vuelta... Y lleguemos a tener un espacio más... Pero uno no elige qué es lo que ama... No elige qué es lo que le gusta... Entonces vos tenés que hacer eso... Y después ver qué pasa... Me parece que es el secreto... Después... Obviamente decís... Pegarla, ponele... Pegarla... Para mí pegarla es... No sé... Hacer un show en algún lado... Y no preocuparme por vender entradas... Y tengo que decir... Oh, ya está vendido... Claro... Oh... Sold out... Claro... De hecho, bueno... Ahora aprovecho para chivear alguno... El 9 de marzo toco en La Plata... 9 de marzo... En el Teatro Live Club... Espacio de Arte... Es un lugar muy lindo... Es un café concert... Que me encanta hacer café concert... Porque la gente está muy cerca... Y está muy bueno... Más íntimo, ¿no? Más íntimo... Sí... Y bueno... Arranco ahí... Después está en la fiesta de la cerveza... Y... Es un poquito más divertido eso... No sé... Me vemos un poco... Y... Sí... Pero ya... Viste... En esos lugares... Hay un poco de cobre... Alguna cosita versionada... También... Me gusta... Covers... ¿Sabés de casas covers? No... De los que me gustan a mí... No sé... Ahora si quieren... Tocamos alguno... Bueno... A mí me gusta... Bueno... Bueno... Alguien me ha dicho... Que la soledad... Se esconde tras tus ojos... Y que tu blusa... Atora sentimientos... Que respiras... Tienes que comprender... Que no puse tus miedos... Ahí donde están guardados... Y que no podré... Quitártelos... Si al hacerlo... Me desgarras... No quiero soñar... Mil veces... Las mismas cosas... Y contemplarlas... Sabiamente... Quiero que me trate... Suavemente... Bueno... Eso es una cosita... Muy bien... Muy bueno... Me gusta... Gustavo Cerati... Después... No sé... Me gusta... Bueno... Clásico... De rock... Papo me encanta... Me gusta mucho... Y es que vos... En la banda anterior... Claro... Me quedó... Escuché mucho Papo... Mucho... No sé... De todo... De... Tuve la suerte de compartir... Con... Con sesión de escenario... Con... No sé... Con... Con Fito... Con Willy Cruz... Con... Deora Dixon... Grabamos... Dos discos... Eh... Después... Bueno... Con la Mississippi... Con Memphis... Bandas que para mí... Fueron... Son increíbles... Eh... Dentro del rock nacional... O sea... Es un género que... El blues... Que si bien no está... Muy... Muy explotado... Viste... Que es un... Sí, acá no está... Está solo... Pero bueno... Eh... Son los... Los capos de ese género, ¿no? Claro... Exacto... Eh... ¿Qué... ¿Qué es lo bueno de... Ser solista? Y qué es extraña... De ser solista... De la banda, ¿no? De... Eh... Tiene... Al ser solista... ¿Qué es extraña? Hay una cosa que es... Es igual de bueno... Pero a la vez es malo... Ah... Porque es... Vos podés decidir todo... Claro... Pero también podés decidir todo... Y también capaz que... Entonces... Claro... Sí, eso... Entonces... A veces nos pasa que... Eh... No sé... Todos... Todos soñamos con algo... Y después que después lo tenés... Decís... Sí, yo creo que va con eso... Hay un dicho que dice... Ojo, lo que soñás que se te puede cumplir... Y es así... Cuando yo estaba con la banda... Había un montón de cosas que... Iba componiendo algo... Y decía... Bueno, esto con la banda no entra... Entonces lo sacás... Esta canción no va... Viste... No la sacás... Y después llega un momento... Que te quedan un montón de canciones... Dando vuelta afuera... Y decís... Bueno... Este... Y después es el disco... Es el momento... Pero después decís... Che... Al final... No sé... Está tan bueno... Viste... Y empezás... Por eso está bueno un productor musical... Y que también te ayude a opinar... Y que realmente yo considero que él... Sabe muchísimo... Entonces... Tenés otra opinión... Y que realmente... Yo la valoro muchísimo... Pero bueno... Es difícil eso mismo... Viste... En nuestra vida nos pasa eso... Claro... Que a veces... Decidir... Implica una cosa... Y también no decidir... También es decidir... Sí... Y a veces no ir para un lado... También es decidir... Entonces... Eso es lo que... Lo que a veces complica ser solista... Viste... Tenés la responsabilidad... Exacto... Toda... Toda... Toda cae sobre vos... Pero también... No tenés que... Arreglar con nadie... Claro... No... Eso está bueno... Te... Cuando toco en Uruguay... Tengo una banda allá... Que fue con los músicos que grabé el disco... ¿Quiénes son? Vamos a recordar a la gente... El Molle y Figueiras en el bajo... Clavijo en... En Cajón y Batería... Bueno... Fabián que es el que toca la viola... Y bueno... Lucía que a veces me acompaña también... Que canta y... Y hace coros... Bien... Tráetelos de Uruguay... Espineta... Espineta... Además de decir... Muchachos de papel... Dijo... La libertad es a nafta... Necesitamos de... Algunas cosas a veces para vivir... Y bueno... Hay que acostumbrarse a eso... Bueno... Recordemos a la gente... Que quiera ver a Diego... Está... Diego está el 9 de marzo... El viernes 9 de marzo... Como el Diego... Canta con Diego... El Diego... Claramente... El Diego va a estar... Estamos el 9 de marzo... En Live Club La Plata... En 39... Entre 6 y 7... A las 21 horas... En Live Club Espacio de Arte... Me pueden buscar también... En las redes sociales... Que ahora es todo... Viste... El disco... El disco está en Spotify... Está en 250 tiendas... Que yo no sabía que había tantos... Chicos... Pero chequeé hasta la 30 y pico... De la lista que me mandaron... Y vi que estaba... Entonces dije... Bueno... Supongo que las otras también están... ¿Tiendas digitales? Tiendas digitales... Tiendas digitales... Lo pueden bajar... Y lo pueden escuchar también... Eso... Eso es streaming... Y físico... Tienen que tomarse el ferry... Y cruzar el charco... Y lo consiguen... En el país... En Montevideo... En Montevideo... Uruguay... Está físicos... Y la fariña... Bien... Bueno... Nosotros... Nos vamos a tener que ir despidiendo... Lamentablemente... Ya nos vamos... Nos vamos yendo... Uy... Mirá cómo se pasó la obra... Viste... Se pasa... Te dije... Sí... Qué rápido... Tenías razón... Es este horario me parece... Es el horario... Y bueno... Es el horario... La dimensión que... Que te lleva hacia otra... ¿Nos vamos con una canción? Nos vamos con una canción... Diego... Muchas gracias... No... Gracias a usted por invitarme... ¿Con qué nos vamos a despedir? Nos vamos con... Cantando esta canción... Cantando esta canción... Bueno... Muchas gracias chicos... A vos Diego... Por hoy... Cada uno... Inventa su forma... De seguir viviendo... Cada amanecer es una oportunidad... De mirar al sol... Volver a respirar... Aunque ya lejos... Algo bueno quedó... No, no... Y recordando... Te perdiste lo... Abre tus ojos... El corazón... Y yo... Ya voy... Cantando esta canción... Nada importa más... Siempre habrá una flor... Suspirar... Suspirar esa irrealidad... Mirando y sin querer... Los ojos de una mujer dispuesta a amar... Aunque ya lejos... Algo bueno quedó... No, no... Y recordando... Te perdiste lo... Abre tus ojos... Más... El corazón... Y yo...